Desde que te vi me hiciste enloquecer Hasta las mujeres a ti te desean Si me pide un poco, de link quiere un beso en el vaso le pongo Tú me estás coqueteando, vas a hacer que me transforme en un bellaco Tú me cago con el juego, armando maratones Temporada de locos como supercampeones No me metas tu cizaña que tú solo te la comes Al lado de mi frontera no pasan esos cabrones ya Ya te lo dejé bien claro, no esperes que me emocione de recarga palo Con el 4-7 tú no metes un disparo, a menos que sea de jugueta y si te crees malo Para la métrica solo son y serán muy falsas Como en un examen copia del que está delante Y en la calle no dan la talla para ser maleantes Critican al indefenso, putos ignorantes Privado de lo que hago, todo queda pa' mi Un verso con poesía, fue lo que aprendí Enciende la dipeta, nos fuimos pa'l party Y no te enojes si tu chica me prefiere a mi Ella quiere un poco de lean, yo vestido de Supreme Ando con todo mi team, veo el mundo rosa, esto es una shit Ella quiere un poco de lean, yo vestido de Supreme Ando con todo mi team, veo el mundo rosa, esto es una shit Yo, no sé ni quiénes son, y ustedes mantienen al pendiente de como visto yo Hablan de calle pero hay más calle en Pocoyo Ustedes buscan el éxito y el éxito soy yo ¿Saben qué? Cuando saco un tema, estoy de admiración Con los billetes hay ley de atracción Sigo en la lucha buscando mi mansión Pues, esa fue la condición Ni se muerden hasta los dientes Pues su sangre se pone efervescente Tienes mucha envidia, diamons en mis dientes Tengo tanta presencia Que hasta tu nena lo siente Y es que ustedes no lo entienden Que mi brillo opaca sus cadenas ¿Cómo no envidiar a alguien que ya no tiene pena? Me la vivo tranquilo en mi imperio como Atena Tengo a tu nena conmigo, el alambo Al igual que a mi doggy la ando paseando El collar con diamante lo está chicaneando Su vacío, el himno puede estar faltando Y ella quiere un poco de lean Yo vestido de su prim Ando con todo mi team Veo el mundo rosa, esto es una shit Y ella quiere un poco de lean Yo vestido de su prim Ando con todo mi team Veo el mundo rosa, esto es una shit Échale un poco más de jarabe Spray de codeína y oca loca Besarte el pussy y luego tu boca Mueve el culo bailando como loca Muévete al compás, sigue mi ritmo Quiero tu calor encima mío Eres mi adicción Como el perico, junkie de tu piel Un pussy adicto ¿Qué es lo que aquí va a pasar? Dime qué quieres hacer Yo siempre me quiero dogar Tú siempre me quieres coger ¿Qué a dónde te voy a llevar? Eso ya lo debes saber Te echo cinco polvo en el carro 69 en el motel Mueve el culo suavecito Despacito, despacito, despacito Quiero comerte a besitos Devorar toda tu piel Y enfocarme en tu culito Periquito, periquito Me contó que te gusta duro y sexy Tu novio es un cabrón Todos saben que el pene se le murió Es impotente sexual Tú lo tienes de lechón Mueve el culo suavecito Despacito, despacito, despacito Jarabe y los barreticos Pa' viajar hasta Plutón Mi Mercedes ya está listo Quiero beber, quiero bailar Quiero robarte pa' no volverte a entregar Amanecer contigo a la orilla del mar Por supuesto vamos a prenderlo pa' volar Quiero beber, quiero bailar Quiero robarte pa' no volverte a entregar Amanecer contigo a la orilla del mar Por supuesto traje el push pa' poder volar Quiero un poco de lean En mi muñeca un Constantín Tu culo encima de mí Bebe el mundo rosa del Tusi B Mi bebecita bebe lean Le metí al whisky Fuma de la rama y también se pone trippy Rompe abusadora mientras quema como hippie Ella se llama Nicole, con amor le digo ni Le metí al lean Le metí al whisky Fuma de la rama y se enloquece como hippie Es una malvada, yo soy Turner, ella es Vicky Se porta salvaje, adictiva como el creepy Échale un poco más de jarabe Sprite codeína y oca loca Besarte el pussy luego tu boca Mueve el culo bailando como loca